Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Spider-Verse. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si enfrentasen los Spider-Mans y Spider-Womans de varios universos. Pues bien, hoy se enfrentan Spider-Man Noir contra Night Spider. Spider-Man Noir, como casi todos sabréis, es un personaje de otro universo, es un Peter Parker de los años 30, utiliza este traje de aquí más oscuro, utiliza pistolas, si hace falta, y es como una especie de investigador privado, todo su mundo es el marco de negro y tal cual. Lo visteis en la película de Into the Spider-Verse, una película que yo recomiendo muchísimo, y este personaje de aquí ha aparecido relativamente hace poco en la miniserie de Age of the Spider-Verse, Volumen 2, y es una Felicia Hardy, que bueno, que es picada por una nosa radiactiva, por una especie de totem arácnido, y que le da los poderes de Spider-Man, que es una fusión de Felicia Hardy con un homeraña. Pues bien, ¿qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Ese personaje de aquí presenta que los cómics llevan muy poquito tiempo siendo una mujer araña, mientras que Spider-Man Noir ya tiene más bagaje, ya hemos visto en varias miniseries, se han enfrentado a los herederos y demás, y es un personaje bastante fuerte y bastante ducho para el combate. Yo creo que se enfrentasen el uno contra el otro, claramente ganaría Spider-Man Noir, gracias a su fuerza y gracias a su experiencia luchando contra otros personajes. Con lo cual yo, en este combate de aquí, voy a dar por vencedor a Spider-Man Noir, que pasa la ronda 2. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, por favor, dame un like y suscribiros si es gratis, y hasta la próxima. Saludos a los amigos. Saludos a todos.